Seguimos con nuestro tema, la bulla del día, y es que cae tan fuerte discusión entre un médico y un agente de la policía. Lo que estábamos hablando ayer, llegó la mascota del programa. Vamos a ver, nos tienen ahí el video para después desglosar la información. Póngale audio, por favor. Yo me presto como yo quiera, coñazo, yo estudié para eso, eso es loco. Díseme aquí, están de ahí, coñazo. Está un animal, yo la voy a trabajar. Yo sí, más que usted, más que usted. Más que usted, ¿se te va a decir su nombre a la cámara? Usted no parece, usted no parece. Yo sí, miren yo, Daniel Contreras aquí, no, el doctor Contreras. Un perro, un perro. Víctima de todos ustedes, coñazo. Víctima de todos ustedes. Nadie está hablando con usted. Cuídense en su mundo. Igual arriba está mi vehículo. Sí, cuídense en su mundo. Vamos, cielo, voy a arreversar mi vehículo. Si ellos quieren se meten en el vehículo. Lo que usted tiene que hacer es que no chocan a nadie. ¿Qué estoy ahí? ¿Cómo ando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Contreras sin un calculario con el niño, oíte. Oíte, oíte. Oíte, está ayudando a él. Oíte. No puede presarte así. Yo me presto como yo quiera, coñazo. No sé qué tú dices para eso. Eso. Señores, ay, ay, ay. Fue cartado y difundido en las redes sociales una intensa discusión entre un médico y un agente de la Policía Nacional. El video fue difundido por el periodista Ramón Tolentino en su cuenta de Instagram. Ayer, bajemos aquí. Ayer yo estaba hablando sobre esto con un problemita que pasó con un agente de la DGC en la autopista Duarte, me parece. Sí, lo del motor. Que hay muchos ciudadanos que no respetan las autoridades. Y a veces, en ocasiones, las autoridades llevan a este punto al ciudadano. Pero yo viendo la bien, viendo la imagen y estudiando al doctor, no es la manera de expresarse siendo un médico que ya estudió para eso. Para expresarse de esa manera. Para expresarse de esa manera usted estudió. Otra cosa, lleva a un niño delante. Ya usted está en falta, con eso usted está en falta. Usted lleva a un niño y está discutiendo con un niño que está incómodo el bebé. Y también está en la parte de delante del conductor. El niño no debe estar ahí. Hay que ver también porque este lado, estamos viendo el lado del policía. Estamos viendo la grabación del lado de la policía. Ahora, hay que ver qué sucedió. Hay que ver la otra moneda para poder desglosar este problema. Usted sabe muy bien que como hay policía freco, hay ciudadanos también que, atentos por un título o cualquier carguito, quieren defecarle arriba a la policía, a las autoridades. Entonces, como da más un solo video, mi opinión es que más adelante debe salir el video de él, porque estaba grabando, pero yo creo que no debió comportarse de esa manera por el niño. Pienso yo, el doctor debió pensar con cabeza fría y evitar ese vocabulario, ese mal rato con un niño en un volante. Y hay que ver, porque ahorita me crucifican, hay que ver por qué pasó eso. Porque estamos viendo lo que es el video de la parte del policía. Usted sabe que a veces usan que te ponen agrio y después graban. Cuando tú estás alterado ya. Hay que ver cuál fue la consecuencia que llevó este doctor a comportarse de esa manera. Porque por amor al arte no es. Claro. Algún incidente ocurrió antes de eso, que pues solamente vemos la versión de la Policía Nacional o la imagen de la policía. Ya donde está regado, ya donde el hombre está regado. Exacto. Hay que ver qué fue lo que pasó. La policía deja caer ahí, que le dice que no, que debe tener cuidado con chocar a alguien. Parece que fue por algún problema de tránsito. Pero aún así pues hay que ver cuál es la versión que tiene él, que para defenderse. Y una versión de tercero, o sea, donde la policía, ni la policía, ni el doctor estén envueltos. O sea, un tercero que haya grabado desde fuera todo lo que pasó. Y pues tener una idea mejor de qué fue lo que ocurrió. Pero aún así creo que estuvo muy mal. No demostró un comportamiento correcto este médico. Perdió los estribos. Y más, teniendo a un niño. Entonces, imagínate si eso hubiese llegado a un extremo mucho peor. O imagínate que estos policías hubiesen sido otros. Porque hay policías, ustedes saben que son brutos. Hay que decirlo, y me perdonan, pero es así. Imagínate que uno de estos policías hubiesen sacado un arma. Y hubiesen sobado, qué sé yo. O sea, hubiese sido peor la situación. Y creo que, pues, y en este caso creo que la misma policía, no sé si DGC tendrá que ver con esto. Tienen que hacer una investigación. Y este hombre, el doctor, su nombre es, a ver si el tema va por aquí, Daniel Contreras. Se llama el doctor. Entonces, tiene que dar la cara y explicar qué fue lo que pasó. Y luego, pues, buscar a alguien, un tercero, para que nos diga o para que dé una visión de más o menos qué fue lo que pasó en ese incidente que es viral en las redes sociales. Así mismo, hay que investigar qué fue realmente lo que pasó. Porque recordemos que luego cuando ya se sacan cámaras, todo el mundo empieza a bajarse porque ya hay una cámara grabando. Pero vemos el hombre muy alterado, realmente alterado se ve. Entonces, algo le dijeron, algo lo sacó de control. O sea, algo la autoridad le hicieron que él salió hablando de esa manera, que está muy mal. Se ve muy mal un doctor manejarse de esa manera. Porque un título, porque aquí usted está equivocado. Usted estudió para usted, ¿verdad? Tener un título y poder trabajar en algo profesional. Pero eso no le da derecho a usted a venirme a pisotear y háblame porquería porque usted tengo un título. Aquí hay gente sin título más decente y más inteligente y con más dinero que un agente profesional, emprendedores. Y yo te voy a decir algo, yo respeto mucho a los estudiantes que se gradúan y todo, y tienen su niño. Pero yo respeto más a los emprendedores que vienen de abajo de la tierra. Y emprendiendo con su propio, ¿cómo que se dice? Con su propia intuición. Y llegan más lejos que mucha gente que te la ve. Porque yo no entiendo cuál es la vaina que una gente tiene cuando se gradúa. Le vamos a dar seguimiento a este caso para ver a otra parte. Sí. Él debe disculparse, pienso yo, por su gremio como médico. Sí. Debe disculparse porque estaba alterado. Porque ser un doctor es un privilegio. Porque usted salva vidas, entonces tú no puedes tener esta actitud. Sí. Eso es así.